Música 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 Esa mujer sigue en un buen cuerpo Apetecida por los gasombrientos Se queda con la gana porque yo me la llevo Ya veis como se quede con el trofeo Así que mami pues prepárate Porque conmigo se sabe goce esta vez Dice que tú eres muy desafiante Oye no importa yo voy a soltarte Espera que baje para pelearte Voy a darte fuertemente hasta que aplaque Me di cuenta que ven con tu hermana Oye no importa yo llamo a cualquier Pa' que venga la entretenga La manteca le de fuertemente hasta que ella aprenda Que a la hora de reguleo no se juegue Y si tu novio es alborota Prométale descargar a mi su cabezota O que hice chuchota No te hagas la boba Tú quieres que te castiguen pues toda la hora Pero hay pelo que baja Sea como sea mi poder o de todo Me di cuenta que como anda Ya te dice mami como anda Pa' que tú lo bailes como quieras Como anda Mamecito mami como anda Pa' que lo bailes como quieras Chichoki Báillalo mami Chichoki Mamecito para ti Chichoki Impeate Chico Chico y pa' que baile conmigo Chico Chico y goza la nueva versión De Chico Chico y que te traigo Chico Y sabe que no trae, sabe que no trae Sigue canción Baila pegadito, baila solecito, baila rico rico Chico Chico y baila pegadito, baila solecito Baila rico rico Chico Chico y estamos peleando No me loco más aquí Aunque me preocupe Juego está acá Juego tú quieras Tengo chichón Oye lo que haces Tiene todo esa auto Tiene tu novio Y está en odio Dile que cojas Por favor el voto Porque lo tienes Que le va a quitar Porque lo quiero Porque lo quiero